China afirmó el martes que sus empresas estatales administradas por el gobierno central superaron varios retos para alcanzar un crecimiento estable en la primera mitad de 2019. Las autoridades aseguran que las últimas políticas que se pondrán en marcha ayudarán a las compañías a adaptarse a las demandas globales. Crecimiento y estabilidad, palabras clave que describen el desempeño económico de las empresas estatales centrales chinas durante la primera mitad de este año. El dato principal, según los representantes del Consejo de Estado chino, un crecimiento de los ingresos del 5,9% interanual. El beneficio neto en junio alcanzó un récord de más de 23.000 millones de dólares con un incremento interanual del 8,4%. El portavoz Peng Hua Gang explica las razones. Tomamos las reformas por el lado de la oferta como base y promovemos el desarrollo de alta calidad. Respondemos activamente a los complejos entornos de negocios nacionales e internacionales. Peng también subrayó que se profundizarán las reformas en la economía de propiedad mixta, la reestructuración de las compañías y la procuración de empresas estatales centrales. El secretario general recordó que el rendimiento de los negocios de las compañías se encuentra bajo una estricta supervisión. Peng afirma que China ve con buenos ojos la colaboración entre sus empresas estatales centrales y las corporaciones multinacionales CGTN en español.